Que yo le di un trauma de cerebro y me está perdiendo todo tipo de cargos. Dice, ¿cómo tú vas a poder pelear? Pero el que cae de ahí y siente, te deja que los niños grandes hagan su cosa. Él tiene que verme a mí, pelear por el título. Y después de que yo coja ese título, se lo voy a reventar en la cabeza del mundo. Voy a coger el título y se lo voy a hacer así. Porque él es una chiva, es un tipo que para vender PPV va a hablar de hijo tuyo, de tu esposa, de ser esa esposa. Y ese asunto, a veces no es el mejor estilo para mí. He estado funcionando, trabajando y mejorando eso desde mi última pelea para poder, por una última vez, cancelar todo ese departamento de la lucha. Pero en Liga, tengo un tipo que no es tan bueno el luchador, pero sí es bueno con las manos y con las piernas. Lo que yo creo es que yo soy JPV es el mejor. Yo tengo una fortaleza que él no tiene, tú sabes, y él ya ha probado mi estilo.